Gran acogida ha tenido el gran outlet del libro que se realiza en Valledupar. Los ejemplares más vendidos en esta feria son la biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez y Pablo Escobar Infraganti. Bueno, ha sido más de lo que esperábamos, sinceramente. La población de Valledupar ha respondido satisfactoriamente. Todos estos días hemos estado al tope. Pues ha quedado demostrado que a los ciudadanos de Valledupar les encanta la lectura. Sino que el inconveniente, digamos, es un factor económico, como la tercera edición del gran hable del libro, pues ya precios muy bajos han podido adquirir ejemplares que, digamos, quizás en tiempos anteriores no pudieron comprar por falta de dinero. Bueno, estaremos hasta el 5 de septiembre, con el favor de Dios, estaremos en los mismos horarios de 9 de la mañana hasta 8 de la noche aquí en Mayares Plaza, en etapa 1, cerca de la zona de Juegos. Bueno, tenemos más de 250.000 ejemplares y los que más se han vendido, por así decirlo, han sido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con historias, más que todo colombianas. Por ejemplo, en el caso de la biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, el de Pablo Escobar, todo este tipo de textos han sido bastante acogidas. También los infantiles, como el Principito, tenemos los libros de Derecho, de Economía y pues mucho de lo que son las sagas y las novedades. Bueno, mi gente querida, los esperamos aquí en el Gran Aure del Libro todos los días y salemos hasta el 5 de septiembre. Que nos sufren la oportunidad de llevar un libro ejemplar para su casa, revelarles un amigo o un familiar. Recuerden que los esperamos con los brazos abiertos y que se enamoren de este bello hábito de la lectura para que seamos seres reflexivos, pesantes, con sentido crítico y que nos callemos al de las injusticias. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.